Esta es una inversión al orden de 12.400.000, como ustedes pueden ver es una obra muy bonita, es un techado bien reforzado, como ven tiene tirantes que cuando tiemblen la misma fuerza no se va tanto a mover o a caer, pero este poblado para mí tiene una connotación histórica. Hoy a 156 años, pues una fecha lustrosa del general Juan Álvarez, el hecho de que haya fallecido en este pueblo, el hecho de ser uno de los generales que Guerrero dio, como ayudó a sus 20 años, se enfila la lucha de Morelos, y bien es cierto, él nace en Atoyaco, pero hombres con mucha claridad de lo que es libertad. Y en esa búsqueda de libertad estuvo ahí, estuvo con lo que fue el plan de Ayutla, y que justamente recuerdan de Asentán a aquel hombre que le hacía de todo para poder gobernar una y otra vez, hasta que lograron sacarlo. Esa es la estatura de Juan Álvarez, de que con esa entrega y amor hacia su país, que gobernó unos cuantos meses el país, su clase célebre, pobre inter, pobre son de ser mi gobierno. ¿Qué deja la reflexión? ¿Qué deja la reflexión? Y quienes estamos en una responsabilidad técnica, debemos tomar como legado al servicio de los ciudadanos, que pobre entras, que pobre tienes que salir, de tal manera que con ello permitan que el Estado, el municipio pueda seguir creciendo. Bajo ese espíritu de nobleza, asumo, asumí la responsabilidad, y con esos valores que significa, primero, tener y luego ponerlos al frente de la administración, nos ha permitido, por lo menos estamos hablando de más de mil millones de pesos, para el tema de OCA. El presupuesto aumentó este año, pues aumentaron los ingresos de nuestro barco. En esta comunidad, como nunca, yo que sepa, el gobierno solamente hace una horita. Al día de hoy, llevamos seis obras en este lugar. Este es el techado, la otra cancha que está en la... allá donde está... Conafe. Conafe, la escuela de Conafe, la barca del jardín de niños, y estamos haciendo otra calle. Traigo seis acciones en este lugar. Eso nunca ha pasado. Digo, porque conozco los temas, y... esto es inerciente. Me he comprometido para que el próximo año podamos hacer de la barca que está en la escuela. es importante meterle recursos a las... a las partes pues educativas, porque es aquí donde queremos que el país siga creciendo. Entonces, y en este marco de historia, estoy yendo a los lugares donde nunca los han regresado. a los lugares. Estamos espalizando. Por lo menos vamos a apalentar un kilómetro del poblado de Ligalén, desde Caudillo, de Tura, hasta donde venía un kilómetro. Ahí, como muestra, está la trinchera de Morelos. Morelos pasó en 1811. En 200 años o más, no pudieron apalentar cuatro kilómetros de la carretera. Eso es aberrante y vergonzón. Esa sea la ruta de transitar en Catacuera. Es ahora con nosotros que se está haciendo una inversión de 10.000 dólares en el coño de la Carmel. Temas como eso, temas como los bienes comunales, estamos metiendo agua a cinco poblados, Capaguá, Guachito, Espinalillo, Cantón, Tarrado, Tepero. ¿Cuántos años les cuesta que tengan esos pueblos? 500 años. O sea, 500 años no ha bastado para poderles meter agua. Y traemos la gestión casi hasta la mitad del proyecto de hacer el puente de los 25 kilómetros de Caracuera. En unos días más habré de buscar al secretario de Comunicaciones. yo misma no entiendo qué hacían con el dinero. Se debe tener mucho amor hacia el pueblo para no robar. Bajo ese cariño estoy aquí en este lugar. Alcaldesa, preguntarle, en esa manera hay un discurso sobre los aviadores que no tienen su familia. Es una procesación a la empresa de Ramiro Solor. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta empresa filtro de nómina que está aquí de la Norte? No hay nada que esconder. Conmigo no hay nada que esconder. Búsquense en el portal. Ahí están. Ahí estamos todos. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto van a Adelina? ¿Quiénes son? Yo solamente decirlo que en la educación no existe a ver. que Adelina los tenga que estén cobrando a Adelina porque todos ellos deben ir a la seguridad. Mucha gente que está ahí tiene añales y ahí no los metió a Adelina. ¿Y acaso porque llegó a Adelina los va a correr? Tienen derecho a trabajar. Pero el trabajo es quien necesita. Presidenta, ¿cómo valora esta temporada de vacaciones? Mira, estuvimos a 59 simplemente no falle. 72 por ciento estuvimos este fin de semana. Pero en términos generales Acapulco tuvo buena formación hotelera este periodo vacacional. Acapulco es el lugar por más competencia que nos hagan, por más información que nos hagan, ¿dónde creen que van a encontrar un paraíso? ¿dónde creen que van a encontrar aguas cálidas? ¿dónde creen que van a encontrar la arena dorada? ¿dónde creen que van a encontrar una gastronomía única? Unas tortillas blancas. Yo me cuesta trabajo salir cuando me dicen es que vaya es que vaya a México es que vaya quiero decirles que le pienso porque ese día casi no como Acapulco sigue siendo una excelencia. pero ¿a pesar de que hay grupos que pretenden desaludar su gobierno y también imagina a la vida a pesar de lo que ha sucedido a los otros? ¿no se puede decir? Bueno es he dicho que gobernar Acapulco es un desafío pero mientras uno lo haga con amor con cariño y no robar digo háganme una encuesta y que pese pueblo a venir el pueblo no lo engañan muchas gracias buenos días a todos